¡Gracias! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Cuidado! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No pasa nada! ¡Sigue! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Atrás! ¡Epañero! ¡Sorijairo! ¡Sigue! ¡Atrás! 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 ¡Rotó! ¡Sigue! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sale! ¡Sigue! ¡Atrás! ¡No hay nadie! ¡Nadie! ¡Suya! ¡Cae! ¡Sigue! ¡Bien! 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 ¡Javi! ¡Gracias! 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 ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Al Jairo menos? vamos a toro vamos a toro sigue, atrás, atrás, Javi viene tú, tú, tú lo que quiera y yo Gracias. 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 Arriba, Javi. ¡Eh, compañero! ¡Dorme tú, eh! ¡Dorme tú! ¡Motor, eh! ¡Felicidades! ¡Sigue, atrás! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bien, Pablo. ¡Gracias! 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 Toca ¡Oh! ¡Oh! Arriba Javier ¡Vamos! ¡Vamos! Y Pablo, tuve ¡Vámonos! ¡Qué bueno eres, Pablo! ¡Vámonos! 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 ¡Pausa, pausa, pausa! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Mateca! ¡No sale! ¡Pábajo! ¡Habllo! ¡Habllo, macho! ¡Quanta! ¡Quanta! ¡Sigue! 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 ¡Habllo! 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 ¡Javi atrás! ¡Media pista, Javi! ¡Tú, tú! ¡Sigue! ¡Entrás! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Va! ¡Atrás Jairo! ¡Arriba Javi! ¡Sigue! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¿Vamos, macho? Gracias. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Bueno, pero... Bueno, pero... Bueno, pero... Bueno, pero... Bueno, pero... ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Qué bueno, Javi! ¡Bien, Javi! ¡Bien, Javi! ¡Bien, Javi! ¡Bien, Javi! ¡Bien, Javi! ¡Pegao, Jairo! ¡Un golpeo, un golpeo! ¡Muy! ¡Sigue! ¡Mira, se viene! ¡Jairo! ¡Bien, Javi! ¡Va, vamos, va! Cuida lo que queda. ¡Si wraps! ¡Sigue! ¡Vas! ¡Mirro! ¡Cállate! ¡Sí, sí viene, sí viene! ¡Mala, malísima! Gracias, Pablo. 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 ¡Qué bueno eres! ¡Vamos! ¡No, suerte! ¡Vamos ahí! ¡Así! ¡Vamos ahí! ¡Va! 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 ¡Atrás! 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 ¡Tú ya estoy desesperado! ¡Tegado! ¡Toca, toca! ¡Suave! ¡Sigue! 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 ¡Contra! ¡Bien! ¡Baja ahí! ¡Baja ahí! ¡Baja ahí! ¡Baja ahí! ¡Baja ahí! Gracias. Gracias. Gracias.